Hola colegas y amigos, soy Rodrigo Denardo y a través de este medio quisiera invitarlos a participar del mejor evento mundial de odontología. Es el Congreso de la Federación Dental Internacional. Este congreso está organizado por la Confederación Odontológica de la República Argentina y se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa oportunidad compartiré con ustedes una conferencia que va a tener como eje principal la cirugía plástica periodontal. Abordaré los tópicos en exceso, el tratamiento de la sonrisa gingival, alteraciones en el déficit, nivelación de margen gingival, retracciones gingivales, recesiones gingivales únicas y múltiples y también ciertos parámetros estéticos periodontales de aplicación clínica para el odontólogo general. Básicamente la charla tendrá mucha información científica de aplicación clínica. Así que bueno, está hecha la invitación a todos ustedes y los esperamos en el Congreso de la FDI en Buenos Aires. Un abrazo.